Les voy a poner tres chistes de tres diferentes líderes y ustedes díganme, según su chiste, ¿quién sería mejor líder? Pues vamos a ver que también nos hacen reír. Porque a los que quieren ser líderes, a los que están en la comunidad, en las escuelas, parece que tener un buen sentido del humor, saber contar chistes. Saber contar chistes, sí. Porque contar chistes no tiene su chiste. Ya me han escuchado a mí intentar contar un chiste y soy un fraude. Pero no tienes que contar un chiste, Omar. Yo creo que cuando hablamos de buen sentido, te hagan reír su forma de hablar, si es rica la forma en que expresa el panorama, el clima del día. Ah, bueno, pero eso ya es diferente. Eso es para saber contar una historia. Sal y pimienta, y hay que decorar eso. Mira, diga a los que digas del presidente Trump, pero el presidente Trump tiene su sentido del humor. Sí lo tiene. El hombre es divertido, por supuesto. Sí, sí, tiene sus buenas puntadas. Un humor medio negro a veces. Dice mi mamá, ¿tiene sus buenas puntadas? Como dice el nene, medio de un humor de New York, pero bueno, ok. ¿Qué esperas, hombre? ¿Qué esperas? Pero es divertido el presidente Trump. Bueno, les tengo tres chistes de tres diferentes líderes. Ah, ok. ¿Actuales? Sí. Ok. Sí, actuales. Sí, todo el mundo los conoce. Y ustedes dígame, ¿quién sería mejor líder basado en su chiste? Ok. Nada más basado en su chiste. Empezamos con el presidente Barack Obama. Ah. O el expresidente, como quieras decirle. ¿Listo? Hay que ser objetivos, chicos. Ahora, yo me quedaría con el presidente Obama. Todavía ni lo dice. Pero no lo escuchaste durante ocho años. Oh, my gosh. Es como me hacía reír. ¿Verdad? Sí. Bueno, para contar chistes. Especialmente cuando la abejita en la Casa Blanca y los niños. Oh, my God. Todo me hizo reír. ¿Te acuerdas de la abejita? Oh, cuando llegó una abejita y los niños empezaron a... ¡Estáble, amé! A lo mejor un espía ruso, la abejita. You never know, Argelia. Ok, ok, ok. Ok, primer chiste, chicos. ¿Están listos? Yes. Barack Obama le dice un chiste el día de Acción de Gracias. Está bueno, está bueno, está bueno. ¿Sabes qué es el verbo en balance? Su cara. O sea, tiene esa cara de seriedad. Y el tiempo del presidente Obama es muy bueno. Porque el tiempo de un comediante es importante. Es clave, ¿no? Ok, vamos ahora con un líder religioso. El Papa Francisco cuenta un chiste de los argentinos y me parece un poco cruel. Pero si él lo dice, lo dice. Y él es argentino, él puede hacer eso. Ok, miento, pero viene a causa, ¿no? ¿Cómo se suicida un argentino? Omar, eso es fuerte. I'm not going there. Yo tampoco. El Papa sí. Adelante el chiste del Papa Francisco. ¿Usted sabe cómo se suicida un argentino? No. ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Yo sé que tenemos a muchos argentinos escuchándonos. Gracias por su sintonía, pero de verdad tienen que aplaudirle al Papa Francisco. Está muy bueno. Está muy cute. Último chiste. Está muy bueno. Último chiste. Para ser un buen líder hay que tener un buen sentido del humor y saber contar chistes. Parece que eso a la gente les gusta y como que es parte de ser un líder. Ok. Este viene del presidente de México, Enrique Peña Nieto. Aquí escuchamos su chiste. Pues es inaugurar esta planta de la industria refresquera que es el refresco del presidente Peña Nieto. Peña fiel. Ok. Grillos. Really. ¿Viste cuántas personas la aplaudieron? Por compromiso. Los cuatro que trajo. Ese sí. De los pinos. A ver otra vez. Aquí déjale. Le doy chance otra vez. A ver, ponlo otra vez. Otra vez. Déjalo escucho. Yo sé, yo sé. Pues es inaugurar esta planta de la industria refresquera que es el refresco del presidente Peña Nieto. Peña fiel. ¿Sabes qué es cute de él? Te voy a decir que es cute. Cuando Obama cuenta su chiste, él no se ríe. El Papa Francisco es el Papa Francisco. Es otro nivel. No, no. El que cuenta el chiste no puede reírse de su propio chiste. ¿Y Peña Nieto qué hace? Sí. Se ríe él mismo. Claro, claro. Él mismo le da risa. Eso es como para decirle a su audiencia. Ríanse. Como los programas de radio que usan risas grabadas para decirle a la gente que va escuchando, hey, aquí tienes que reír. Tienes que reír. Exacto. Pero nosotros no fue tan chistoso. Yo me quedaría con el del Papa. Yo me quedaría con el chiste del Papa. Ponlo otra vez del Papa. A pesar que a mí me encanta el presidente Obama. Sí, sí, sí. Yo también creo que el Papa Francisco ahí se lleva la torta. Está cruel el chiste. Está cruel. ¿Usted sabe cómo se suicida a un argentino? No, no. ¿No? Se sube arriba de su ego y de ahí se tira abajo. Está muy bueno. Está muy bueno. Pero está cruel. Y no se ríe. O sea, lo dice con una sonrisa, pero no se ríe de su chiste. Bueno. Sí está cruel. No se ríe. No se ríe.